hola hola estimados amigos de práctica test una vez más nos volvemos a reencontrar acá en medio de la plataforma los saludo en nombre de todo el equipo esperando que se encuentren muy bien cada uno de ustedes hoy día nos corresponde revisar el libro del nuevo conductor para los postulantes a la clase de cuál es el tema de hoy el tema de hoy son las detenciones de los vehículos y los estacionamientos de los vehículos dónde puedo detenerme dónde me puedo estacionar dónde puedo tomar o dejar pasajeros de acuerdo a las señales cómo tengo que hacerlo cuáles son las señales que me van a aparecer para no estacionarme en algún lugar cuáles son las normativas vigentes de acuerdo a los artículos de los estacionamientos que relatan del 153 al 164 los lugares específicos por metraje que a lo mejor no lo voy a tener visualizado en una señal de tránsito de provisión pero sí como conductor debo conocer estos artículos y también la identificación y la terminología vial del artículo 2 de la ley 18.290 eso es lo que vamos a aprender hoy día dónde aparece esto en el libro el nuevo conductor vamos a ir inmediatamente a compartir la pantalla para que vamos viendo todo lo que nos compete a día de hoy acá en su aparato tecnológico ya estamos visualizando los estacionamiento y detención en la página 124 del libro nuevo conductor ya para que sepan que aún se está trabajando con este libro para que estudien este libro y sigan trabajando con la misma plataforma ya porque vienen muchas preguntas ahora con un tema del libro nuevo pero estamos trabajando con este libro todavía y en la CONACET y municipalidades están haciendo las preguntas y respuestas a los exámenes de acuerdo a lo que estamos estudiando así que muchas gracias saludamos a todos nuestros amigos Carlos Rojas Benjamín García Fernanda Flores Isaac Briseño Laura Karen Basti Olivares por ahí aparece Jaime y hay muchos más que están incorporados con códigos de usuarios así que los saludamos en nombre de todo el equipo de práctica test estando en vivo y en directo hemos comenzado en punto a las 18 horas 6 de la tarde del día 12 de agosto del año 2024 así que un abrazo gigante para cada uno de ustedes y voy de inmediato a lo que nos compete a revisar el tema de hoy relacionado con los estacionamientos de los vehículos y las detenciones de estos mismos voy inmediatamente a mostrarles una diapositiva en lo que refiere a las prohibiciones de estacionar a las permisiones permitido estacionar o las prohibiciones de estacionar y detenerse entonces con todos los que estamos conectados vamos a partir con una pregunta muy muy capciosa a lo mejor capciosa a lo mejor ya ustedes lo saben pero de acuerdo a los artículos de ley que nos dice la ley de tránsito que nos dice el libro nuevo conductor y que nos dice la plataforma que deberían decirlo lo mismo la pregunta es la siguiente que usted la puede responder en el chat ¿puedo detener mi vehículo frente a un portón? ¿qué me dicen ustedes? voy al chat para leer sus comentarios ¿podré detener mi vehículo frente a un portón? Isaac Briseño nos dice no por el chat a ver quién más se arriesga no dice porque hay salida de vehículo dice Carlos Rojas Laura Karen Guillo dice sí a ver quién más quién más se atreve ¿podré detener mi vehículo frente a un portón? Fernanda Flores nos dice sí a ver quién más se atreve chiquillo vamos con los demás todos los que están conectados ya Carlos Rojas ya nos respondió Laura también Fernanda Isaac vamos a ver la respuesta para todos ustedes tienen que ir conociendo tenemos dos dos respuestas diferentes y esto ¿qué nos da luz? de que cada conductor piensa diferente imagínese acá tenemos cuatro comentarios y el 50% se inclina por uno y el otro 50% por otro entonces para conocer bien la ley como estamos estudiando hoy día las detenciones y los estacionamientos la pregunta que le hice dice yo referente a detener frente a un portón si se puede ¿por qué se puede? porque detención viene siendo la paralización de un vehículo por un breve momento sólo para tomar o dejar pasajeros mientras dure la maniobra de estos mientras dure el tiempo de la maniobra de tomar o dejar eso se va a llamar detención si algún conductor toma o deja un pasajero ya sea para transporte de pasajero particular o transporte de pasajero colectivo cualquiera de los dos ambos en la misma ley para todos dice la ley que si usted deja un pasajero o lo toma un pasajero y se queda paralizado con su vehículo en el mismo lugar ya después de haberlo tomado o dejado se terminó el tiempo de la maniobra de subir o dejar pasajero ya usted está estacionado no tiene nada que ver el motor del vehículo no tiene nada que ver el conductor si baja del vehículo o si está al volante solamente quiero que usted lo tenga bien claro detención y voy a ir aquí al artículo 2 de la ley 18.290 donde voy a salir un poquito de las diapositivas que tengo acá pero aquí lo tengo inmediatamente detención miren esto aparece en el artículo 2 de la ley 18.290 qué significa detener un vehículo es una paralización a la que obligan los dispositivos de señalización de tránsito o las órdenes de los funcionarios encargados de su regulación como asimismo la paralización breve de un vehículo para recibir o dejar pasajero pero sólo mientras dura esta maniobra me explico cuando dice paralización a que me obligan los dispositivos de señalización de tránsito se está refiriendo a paralizar no quiero ocupar la palabra detención para que no se confunda paralizar el vehículo donde me obligue un dispositivo de señal como por ejemplo señal pare señal sea el paso si bien es cierto disminuye la velocidad o me detengo si fuera necesario pero la señal sea el paso también está dentro de la detención qué otra forma o dispositivo me obligaría a la detención de mi vehículo por obligación el semáforo en rojo el paso para peatones cuando se apresta se aproxima a cruzar un peatón y muchas formas más que me obliguen a paralizar mi vehículo y de ahí seguir por un determinado momento específico pero tengo una obligación de paralizar mi vehículo abajo dice la paralización también breve de un vehículo para recibir o dejar pasajeros sólo mientras dura la maniobra qué significa esto tal como les comentaba si usted deja un pasajero de cualquier índole sea particular o comercial lo toma o lo deja por ejemplo hagámoslo con la familia para que no se confunda con la locomoción colectiva que es lo mismo al fin y al cabo pero hagámoslo con la familia usted va conduciendo su vehículo y se contacta con algún familiar que lo espere en un lugar específico donde pueda paralizar su vehículo no lo va a hacer dentro de un cruce por supuesto pero qué nos dice la ley que usted va a ir se puso de acuerdo con su familiar de que lo espere en algún lugar paraliza su vehículo por supuesto prende las luces de identificación de paralizar su vehículo en un momento abre la puerta se sube el pasajero usted se va de inmediato eso se llamó detención pero si este pasajero se sube y ustedes se quedan conversando ahí por más tiempo de que duró la maniobra de tomar o dejar un pasajero ya no se va a llamar detención de vehículo sino que ya se va a llamar estacionamiento estacionado es por eso que muchas veces se le acercan los carabineros o los que fiscalizan el tránsito del ministerio de transporte y telecomunicaciones se pueden acercar a un conductor en algún lugar donde esté conversando con alguien independiente que tenga encendido el vehículo o que el conductor esté al volante no tiene nada que ver porque está estacionado no está dentro de la maniobra de tomar o dejar un pasajero y carabinero le puede decir que se retire de ese lugar porque en ese lugar no puede estacionar pero si se puede detener o sea puede tomar pasajeros irse al tiro pero no estacionar entonces ahí es donde el carabinero actúa lamentablemente cuando la gente quiere rebatirle esto por desconocimiento y le dice el conductor al carabinero pero si yo no estoy estacionado muchos le dicen estoy detenido permiso creyendo a lo mejor que está con el motor encendido o conductor al volante va a estar detenido y está totalmente errado el conductor porque la ley dice acá como estamos viendo en pantalla estamos mostrando que la detención es una paralización obligatoria que me ordenan los dispositivos de señalización de tránsito o semáforo o a lo mejor un paso peatonal y también se va a llamar detención cuando paralice mi vehículo para tomar o dejar un pasajero sólo mientras dura la maniobra entonces voy a volver a la pregunta que yo le hacía puedo detener detención puedo detener mi vehículo frente a un portón y la respuesta que nos decía Laura y Fernanda en este caso es sí y efectivamente puedo detener mi vehículo porque estoy tomando y dejando pasajeros diferente sería si la pregunta hubiese sido puedo estacionar mi vehículo frente a un portón es no cierto porque no puedo dejar mi vehículo frente a un garage de estacionamiento particular o estacionamiento privado ya ahí podríamos tener la respuesta ahora para que tengan menos duda vamos a ir a la definición del artículo 2 de la palabra estacionamiento privado antes que entremos en el contexto general de lo que estamos estudiando hoy día y el tema es muy importante para nuestros alumnos de práctica test como conductores para dar el examen y como conductores en la vida cotidiana estacionar dice artículo 2 de la ley 18.290 es paralizar un vehículo en la vía pública con o sin el conductor por un periodo mayor que es necesario para dejar o recibir pasajeros se da cuenta si usted toma y deja pasajero y se demora solamente el tomar y dejar y se va de inmediato detención si ya se queda conversando o si espera otra persona que viene a lo mejor un poquito más atrasada ya está estacionado se entiende cierto espero que hayan entendido la diferencia entre estacionar y detener vehículos entonces cuando ahora vamos al tema específico que nos toca el día de hoy de dónde puedo estacionar y dónde puedo detener o dónde no puedo detener y dónde no puedo estacionar usted va a poder comprender con mucha comprensión valga la redundancia el libro del nuevo conductor para los postulantes clase b esta ley es para todos los conductores y también para los que conducen locomoción colectiva así que vamos de lleno ahora a estudiar el tema tenemos otra diapositiva que es la primera que pudimos ver tenemos tres señales que son de normativa vigente y que usted las va a encontrar pero a cabalidad en la vía pública sobre todo en la vía urbana donde la del lado izquierdo me está diciendo que tengo prohibición de estacionar o sea no puedo esperar a nadie aquí con mi vehículo pero si puedo tomar y dejar pasajeros porque no me sale la otra rayita de detención se da cuenta prohibido estacional pero me autoriza a detenerme y detener se acuerdan que es poder tomar o dejar pasajeros o paralizarme en algún lugar cuando me obligan los dispositivos de señalización de tránsito el que está aquí al medio es muy fácil de identificar y por supuesto de aceptar lo que nos gusta que esté esta señal esta si gusta cierto la que está al medio es favorable para nosotros cuando está esta señal estacionamiento permitido la que está al lado derecho donde estoy indicando el mouse acá no puedo tomar pasajero no puedo paralizar mi vehículo o sea no puedo hacer nada acá en este lugar eso es lo que nos relata los artículos 153 al 164 referente a las señales reglamentarias de prohibición que son estas dos y la del medio reglamentaria de autorización ya entonces voy con la siguiente diapositiva los conceptos que usted ya con lo que hemos estado hablando ya debería ir capacitándose en esto y reteniendo detención ahora vamos a ir un poquito más rápido es la parada de un vehículo para recibir o dejar pasajeros pero sólo mientras dura esta maniobra estacionar inmovilizar un vehículo con o sin el conductor por un periodo mayor que necesario para dejar recibir pasajeros estacionamiento lugar físico permitido por la autoridad para estacionar parada estas dos debemos estudiarla en conjunto para que se entienda la diferencia la mayoría de la gente y los conductores están acostumbrados a llamarle paradero al lugar donde esperamos la locomoción colectiva y aquí podemos ver y visualizar que hay una diferencia muy grande entre una parada y un paradero donde nosotros esperamos la locomoción colectiva para desplazarnos se llama parada lugar señalizado en una calzada para la detención de los vehículos de locomoción colectiva para el solo efecto de tomar o dejar pasajeros cuando hablamos de paradero en la ley de tránsito estamos hablando del terminal de la línea de locomoción colectiva donde los vehículos permanecen por un tiempo determinado entonces hoy día podemos hacer un ejemplo de explicar de decirle a lo mejor a uno de nuestros familiares te espero en la parada porque estamos acostumbrados a decirle te espero en el paradero y ahí hay un concepto muy útil de comenzar a aplicar de buena forma seguimos estamos viendo los artículos 153 al 164 que están relacionados con el libro nuevo conductor y con la plataforma con lo que tenemos que estudiar hoy día también existen principios básicos para estacionar yo no puedo llegar y estacionar en cualquier lugar donde me parezca la gana sino que tengo que primero tener conocimiento de que debo paralizar mi vehículo ya sea para estacionar o para detenerme al lado derecho de la dirección del tránsito en la calzada la calzada como normativa general y definición nos aparece en artículo 2 que significa el lugar específico parte de la vía para el desplazamiento de los vehículos y de la tracción animal acá podemos ver en el dibujo donde tenemos un peatón que va transitando por la acera no por la calzada por la acera la calzada es la parte de la vía destinada al uso de vehículo y tracción animal cuando hablamos de calle también hay que tener mucho cuidado porque acostumbramos a decirle a las personas o a los niños cuidado con bajar a la calle mantente en la vereda y ahí tenemos una mala expresión de términos viales la verdad cuando hablamos de avenido calle estamos hablando de todo el ancho mireme el mouse desde la línea de edificación desde el muro hasta el otro muro todas las líneas de edificaciones marcan la avenido calle cuando se llama avenido calle cuando es perteneciente a la zona urbana cuando se llama camino cuando es perteneciente a la zona rural entonces cómo debería decirle una persona a otra cuando no quiera que baje al lugar donde circulan los vehículos mantente en la acera no bajes a la calzada ya ahí tenemos otro tipo de aprendizaje seguimos otro principio básico para estacionar nuestro vehículo tenemos que saber que no se cumple a cabalidad esto que estamos mostrando en pantalla pero sí es muy importante que nosotros como conductores tengamos conocimiento de los centímetros legales por los cuales debo dejar mi vehículo con distanciamiento del otro acá nos aparece que debo tener como máximo 30 centímetros entre la cuneta o solera desde el vehículo nuestro o sea lo más apegado posible a la cuneta o la solera porque me está dando un máximo de 30 centímetros por eso es lo más apegado pero no se confunda cuando vaya a responder las preguntas del examen de conocer cuando vaya a dar su examen ojo que acá dice mínimo 60 centímetros mínimo entre un vehículo y otro entonces es importante conocer tanto como los centímetros pero también lo que lo califica como el mínimo y el máximo repasamos 30 centímetros máximo de la cuneta y 60 centímetros mínimo entre un vehículo y otro ya sea de costado lateral o de forma posicionada como lo estamos viendo en pantalla el conductor al estacionar su vehículo deberá detener el motor y colocar el freno de mano vamos con el siguiente principio básico en las vías con inclinación en subida sus ruedas delanteras deben quedar hacia la calzada lo que muchos le llaman calle y obviamente lo acabamos de conversar que se llama calzada por lo tanto cada vez que usted deje su vehículo estacionado con una inclinación en subida sus ruedas delanteras deben quedar hacia la calzada cosa que en caso de desplazamiento del vehículo haga tope o cuña como le llaman mucho con la cuneta que se encuentra en el lugar de la calzada y la solera ya vamos con la siguiente inclinación en bajada sus ruedas delanteras deben quedar hacia la cuneta o sea el volante debe girarlo hacia la cuneta para que las ruedas también hagan cuña en caso de recuerde que en subida el cambio para que usted lo tenga en conocimiento y para que lo practique la marcha del cambio en subida debe quedar en primera cierto está bien o no y la marcha del cambio en bajada debe quedar en reversa eso nos habla el libro nuevo conductor y también nos dice la ley vamos a hablar sobre las prohibiciones que vamos a tener para detener nuestro vehículo y para estacionar recuerde que aquí están las dos señales prohibido estacional y prohibido estacionar y detenerme las prohibiciones para detener o estacionar son las señales oficiales es la primera o sea si veo señales oficiales como las que están en pantalla no debo estacionarme ni detenerme en toda la cuadra muchos dicen es que algunas dicen toda la cuadra y otras no dicen toda la cuadra recuerden que la ley de tránsito nos habla en uno de los decretos que es el 42 nos dice que desde la señal de tránsito desde la señal de tránsito hacia adelante es la prohibición toda la cuadra ya profesor una consulta dice y la verma a qué se consideraría laura nos realiza una pregunta por el chat preguntando por la verma para identificar la verma tengo que primero saber dónde se encuentra cierto la verma no se va a encontrar nunca en la zona urbana ya que la verma se encuentra en la zona rural su definición es faja lateral pavimentada o no adyacente a la calzada de un camino ya teniendo la palabra camino eso es una verma cierto al costado de la calzada adyacente al tránsito de los vehículos entonces la pregunta dice y la verma a qué se consideraría de acuerdo a los estacionamientos laura supongo que me lo pregunta no puedo estacionar cuando en los caminos de la zona rural cada vez que digo camino en zona rural en los caminos no puedo estacionar en la verma cuando tengo dos pistas de tránsito en la misma dirección ahí no puedo estacionar pero cuando va una hacia allá y otra hacia acá si puedo estacionar en la verma con todo el vehículo en la estructura sobre la verma eso también nos habla la ley de tránsito pero cuando vaya una pista hacia allá y una pista hacia acá o sea que tenga eje de calzada el vehículo y tenga direcciones divergentes sentido de tránsitos opuestos con una pista solamente ahí me autoriza a estacionar sobre la verma con todo el vehículo en la estructura sobre la verma ya pero cuando hay dos pistas ya sea en caminos rurales y tengo mi verma al costado no puedo estacionar el la verma a menos que sea un caso emergente pero no puedo hacer ya muchas gracias laura por tu pregunta que es relacionada con el tema esperamos haber respondido muy bien a tus inquietudes seguimos prohibiciones para detener o estacionar estamos viendo detener y estacionar ambas en las aceras nunca puedo tomar pasajero ni dejar mi vehículo ni paralizarme ahí en los pasos para peatones dentro de un cruce de calles o caminos tampoco me puedo detener ni estacionar en doble fila respecto a otro vehículo detenido o estacionado junto a la acera en las curvas en las cuestas de los caminos en los puentes y túneles estructuras elevadas a pasos nivel bajo nivel y sobre nivel de las vías públicas o sea no puedo ni tomar pasajero ni dejar pasajero porque es una prohibición para detener y para estacionar ahora podemos ver en pantalla que nos dice el subtítulo prohibiciones para estacionar pero no son prohibiciones para detener y aquí fue la pregunta que le hice me podré detener frente a un portón se acuerda y aquí miren lo que nos dice donde estoy marcando con el mouse frente a los garaches de casas o comercios no me puedo estacionar pero sí puedo realizar una detención a cinco metros de un grifo no puedo estacionarme a 10 metros de una esquina cuartel de carabinero de bombas hospitales señales parios y al paso o otras señales de advertencia como escuela o niños jugando seguimos con las prohibiciones que son datos duros le digo yo que tengo que aprendérmelo prohibiciones para estacionar a tres metros de las puertas de esto es muy importante porque no va a haber ninguna señal que a usted le diga prohibido estacionar a tres metros de las puertas del establecimiento educacional prohibido estacionar a tres metros de las puertas de una iglesia prohibido estacionar a tres metros de las puertas de sala de espectáculo entretenimiento mall supermercado etcétera no va a haber ninguna señal eso tiene que aprenderlo usted como conductor y yo que circulamos en la vía pública si lo hago y me sorprende inspectores municipales sobre todo o carabineros de chile me van a cursar una infracción por no respetar las prohibiciones determinadas 20 metros de una parada de locomoción colectiva o cruces ferroviario a nivel estos 20 metros que señala la ley de tránsito es una de las preguntas que aparece normalmente en la CONACET cuando ustedes van a dar el examen déjeme decirle que aproximadamente los alumnos tienen error en esta pregunta un 60% entonces grávesela de inmediato cuántos metros a cuántos metros no debo estacionar de una parada de locomoción colectiva 20 metros seguimos con la clase de hoy donde estamos revisando el tema estacionar y detener vehículos existen también estacionamientos reservados de acuerdo al artículo 164 donde la municipalidad otorga preferentemente a vehículo determinado inclusive con señales de tránsito de color azul que hablan mucho de la reserva de algunos vehículos como son minu válido embarazada etcétera etcétera todos estacionamientos reservados no podemos ocuparlos a menos que que nos dice la ley aquí en este recuadrito puede estacionarse otro vehículo siempre que su conductor permanezca en él o sea en el volante a fin de retirarlo cuando llegue el vehículo que goza de la reserva y así lo solicite su conductor esto aparece en el artículo 164 de la ley 18.290 hasta ahí llegamos con la diapositiva ahora vamos inmediatamente a lo que nos compete en el libro del nuevo conductor para los postulantes a la licencia b cuando vamos a leer ahora nos va a ser mucho más fácil comprender lo que nos quiere informar el libro para la prueba que tenemos la conocer aprovechamos de saludar a carlos roja a benjamín garcía a elisa que se conecta con nosotros a fernanda a isaac jaime laura marí que también se conecta con nosotros y basti olivares esperamos que se encuentren muy bien también a todos los que están conectados en vivo y en directo con los códigos de usuario un abrazo gigante en nombre del equipo de práctica test seguimos con la clase estacionamiento y detención eso nos dice el libro nuevo conductor usted no debe estacionar ni detener su vehículo donde pueda constituirse en un riesgo para otros pero ya usted más o menos ya sabe de acuerdo a lo que pasamos en las diapositivas un vehículo estacionado puede impedir o perturbar la circulación del resto por tal razón cuando necesite estacionar utilice en la medida que pueda los lugares especialmente habilitados para el estacionamiento de vehículos fuera de la vía pública cuando ello no sea posible y siempre que la señalización no lo prohíba estacionese al lado derecho de la calzada en el sentido del tránsito sólo excepcionalmente y cuando la señalización lo permita podrá estacionar al lado izquierdo ya ese es un punto importante hay una excepción de estacionar al lado izquierdo en la dirección del tránsito si cuando haya una señalización de autorización seguimos a menos que esté permitida otra forma de estacionamiento usted debe hacerlo en forma paralela a la cuneta a no más de 30 centímetros de ella para obstaculizar lo menos posible el tránsito y dejando una distancia mínima de 60 centímetros respecto de los vehículos que están estacionados se acuerda que lo vimos también en el camino en los caminos mire cada vez que hable la ley de caminos estacionados es porque está hablando de vías rurales estaciones de modo que todo el vehículo quede sobre la verma donde no exista verma hágalo siempre al costado derecho y lo más cerca de la cuneta que pueda pero aquí viene la especificación si tengo dos pistas en el mismo sentido del tránsito no puedo estacionar en la verma señales que van a regular el estacionamiento y la detención ya vamos a ir a la plataforma de práctica test donde tenemos un poco con mayor visibilidad lo que es la lectura de esta señal aquí está señales que regulan el estacionamiento y la detención la primera ya la conocemos que trata de el lugar en el que esté puesta esta señal usted no deberá estacionar ni detenerse para tomar o dejar pasajero donde está esta señal en el lugar que esté puesta no deberá estacionar pero sí puede tomar y dejar pasajero en esta señal azul los lugares en los que se permite estacionar de cualquier vehículo y se indica con esta señal de acuerdo a esta señal hace una excepción la prohibición para estacionar puede ser aplicable a determinados vehículos de personas con discapacidad pertenecientes a una embajada etcétera o sea exceptuando los vehículos acá tiene una excepción de horario dice la señal anterior puede complementarse con leyendas que limiten el alcance de la prohibición a determinados días de la semana horarios etcétera etcétera y la última viene siendo una autorización cierto cuando es dice puede estacionarse donde existe esa señal pero debe permanecer en el vehículo a fin de retirarlo cuando llega el vehículo que goza la preferencia bueno la mayoría de las veces acá es de color rojo acá está de color azul porque está permitiendo a vehículos que están reservados que en este caso vendrían siendo de la plataforma nuestra si se puede estacionar otro vehículo si tal como nos decía el artículo 164 mientras el conductor permanezca en el volante y deje el lugar cuando llega el vehículo que goza de la preferencia vamos a ver los lugares que está prohibido estacionar y detener los vehículos ya lo habíamos visto cuando nos pasaron algunas diapositivas pero esto es rápido donde las señales oficiales lo prohíban en las aceras y en las veredas en este caso pasos para peatones o lugares destinados sólo al tránsito de mí en doble fila no puedo estacionar ni detenerme no puedo hacerlo si tengo un vehículo que está estacionado a mi costado derecho ponerme al lado estacionarme o dejar un pasajero no puedo respecto a otros vehículos que están detenidos o estacionados en la calzada junto a la cuneta a los lados sobre o entre los refugios para peatones platabanda o bandejones centrales dentro de un cruce al costado o al lado opuesto de cualquier obstrucción de tránsito alguna excavación de trabajo en una calzada en ciclovías en los puentes túneles estructuras elevadas y paso nivel y bajo nivel en las calzadas o ver más de los caminos públicos de dos o más pistas de circulación en el mismo sentido se acuerdan además que debemos hacer no debemos estacionar en los siguientes lugares pero aquí sí podemos detenernos o sea podemos tomar y dejar pasajeros pero no esperar a nadie porque ya esperando ya estamos estacionados lo recuerda aprovechamos de saludar a mari que se está incorporando con nosotros elisa laura que ya están isaac jaime fernanda benjamín y carlos basti también está con nosotros entonces además no deberemos estacionar a cinco metros de un grifo a diez metros de la entrada del cuartel de bombas postas primeros auxilios y hospitales 20 metros de un cruce ferroviario a nivel menos de 15 metros de una puerta principal de entrada a recintos militares policiales o de gendarmería de chile a menos de 10 metros de una esquina no me puedo estacionar a menos de 20 metros de una señal que indique una parada de locomoción colectiva se acuerdan que le decía que un porcentaje muy alto de esto es el que reprueba en esta pregunta menos de tres metros de las puertas de iglesia establecimientos educacionales hoteles sala de espectáculos y entretenimiento durante las horas de afluencia de público menos de 10 metros de una señal pare cede el paso y señales de advertencia de peligro tales como escuela puente angosto curvas etcétera donde exista línea amarilla continua pintada a lo largo de la solera frente a las puertas de garage de casas particulares y de establecimientos comerciales al estacionar no debemos olvidar detener el motor dejar el vehículo enganchado y con el freno de mano puesto sacar la llave de contacto mirar hacia atrás antes de abrir la puerta importantísimo debemos asegurarnos de que no forzará a nadie en el momento de desviarnos bruscamente dejar el vehículo cerrado con llave no debe dejar niños pequeños ni animales dentro del vehículo en las vías con cierta inclinación dejar las ruedas giradas hacia la cuneta o hacia el centro de la calzada según se trate de bajado su vida respectivamente de modo que si el vehículo comenzar a rodar sea detenido acá tenemos algunas indicaciones de las técnicas de conducción de acuerdo a los estacionamientos y la detención los dejo con el vídeo mis amigos estacionamiento y detención usted no debe estacionar ni detener su vehículo donde pueda constituirse en un riesgo para otros un vehículo estacionado puede impedir o perturbar la circulación del resto por esta razón cuando necesite estacionar utilice en la medida que pueda los lugares especialmente habilitados para el estacionamiento de vehículos fuera de la vía pública cuando ello no sea posible y siempre que la señalización no lo prohíba estaciones al lado derecho de la calzada en el sentido del tránsito sólo excepcionalmente y cuando la señalización lo permita podrá estacionar al lado izquierdo a menos que esté permitida otra forma de estacionamiento usted debe hacerlo en forma paralela a la cuneta a no más de 30 centímetros de ella para obstaculizar lo menos posible el tránsito y dejando la distancia mínima de 60 centímetros respecto de otros vehículos estacionados en los caminos o vías rurales estacione de modo que todo el vehículo quede sobre la verma donde no exista verma hágalo siempre al costado derecho y lo más cerca de la cuneta que pueda señales que regulan el estacionamiento y la detención ya ahí se dieron cuenta cierto estacionamiento de noche o cuando exista escasa visibilidad de noche o en los lugares con poca visibilidad procure ser visto por otros usuarios de las vías para que para ello utilice en todo momento las luces de estacionamiento cuando estacionemos por emergencia accidentalmente por averías o fallas mecánicas u otra causa debemos estacionar en un lugar y queremos autorizar queremos que estacionar en un lugar que no esté autorizado debo adoptar todas las medidas necesarias necesarias para la seguridad porque a lo mejor no tengo otra alternativa y la de los demás vehículos instalando en la calzada los dispositivos reflectantes de emergencia además si es posible mantenga activa las luces de advertencia importantísimo puede ser pregunta examen si desciende el chaleco del vehículo siempre debe utilizar un chaleco de alta visibilidad este debe ser de color amarillo y contar con banda de material reflectante de un ancho no inferior a 50 milímetros este es el chaleco reflectante importante importante señalar que el chaleco reflectante debe quedar al alcance de la mano del conductor no puesto no tiene para qué ponérselo conducir con el chaleco reflectante puesto o en la maleta es un error mantelenlo en la maleta ya que usted al bajarse va a quedar desprotegido si no baja con el chaleco reflectante de acuerdo a lo legal si no está a mano para tomar el chaleco le pueden cursar una infracción de tránsito técnicas de conducción para estacionar vehículos al parecer estacionamiento por emergencia cuando accidentalmente por averías fallas mecánicas u otra causa deba estacionar en un lugar no autorizado para ello adopte todas las medidas necesarias para su seguridad y la de los demás vehículos instalando en la calzada los dispositivos reflectantes de emergencia además si es posible mantenga activadas sus luces de advertencia de peligro si debe descender del vehículo y lleva un chaleco de alta visibilidad con material retro reflectante úselo retroceso usted no debe conducir marcha atrás a menos que ello sea indispensable y sólo en los siguientes casos para mantener la libre circulación para incorporarse a la circulación para estacionar sin embargo no debe retroceder en un cruce aunque haya traspasado la línea de detención a menos que reciba una indicación expresa de un carabinero antes de retroceder verifique que no haya peatones especialmente niños u obstáculos detrás de usted retroceda lentamente y con cuidado no se confíe en los espejos para juzgar la distancia que tiene detrás bueno ahí tenemos el mismo tema que estaba hablando el relator del vídeo que no debemos conducir marcha atrás a menos que ello sea indispensable y sólo en los siguientes casos recuerde que en la marcha atrás el retroceso no está autorizado en nuestro país de acuerdo legal pero hay excepciones para mantener la libre circulación para incorporarse a la circulación para estacionar pero mire lo que dice acá sin embargo no debemos retroceder en un cruce hay muchos que quedan en el cruce con el semáforo en rojo y quedé sobre el paso peatonal dicen mucho retrocedo con precaución no mire lo que dicen sin embargo no debe retroceder en el cruce aunque hayas traspasado la línea de detención a menos que recibamos una indicación expresa de carabinero de chile antes de retroceder verificar que no haya peatones especialmente niñas y niños y o algunos obstáculos detrás nuestro retroceder lentamente y con cuidado no confiarse de los espejos para juzgar la distancia que tenemos detrás del vehículo ya así que ahora vamos a quedar aquí para ir con algunas preguntas de la CONACET a ver cómo se encuentra cada uno de ustedes de acuerdo a las normas de circulación normas de circulación aprovechamos mientras salen las preguntas de saludar a carlos a marí a benjamín a elisa a fernanda isaac a jaime a laura sacha que se incorpora con nosotros y basti olivares vamos inmediatamente con las preguntas del día de hoy vamos practicando estimados amigos pregunta número uno usted no debe virar en u letra a en zonas rurales letra b en las intersecciones de callos o caminos y pasos peatonales letra c donde la señalización o demarcación lo permita vamos con el chat a ver quiénes son los valientes que van a participar carlos roja nos dice letra b en las intersecciones de calles caminos y pasos peatonales ahí tengo prohibido virar en u fernanda de la misma forma letra b en las intersecciones letra c letra b isaac muy bien por interno aparece letra c pero letra b esa es la corresponde vamos con la siguiente cuando se circule de noche por caminos y vías rurales con luces encendidas y no se encuentre próximo ningún otro vehículo se utilizarán luces altas bajas o altas y bajas carlos rojas nos dice letra a altas isaac de la misma forma fernanda flores de la misma forma letra a elisa letra a usuario interno letra a interno numérico letra a vamos con la letra a número 3 a qué se debe a qué debe estar especialmente atento el conductor del vehículo indicado con la flecha este vehículo a qué debe estar especialmente atento este conductor letra a a los vehículos que abandonen sus lugares de estacionamiento a las puertas de automóviles estacionados que se abran o a los peatones que puedan aparecer sorpresivamente entre autos estacionados para cruzar puede ser más de una respuesta nos dice benjamín todas sacha todas elisa todas laura de la misma forma isaac también vamos con la respuesta todas es la respuesta correcta muy bien estimados amigos vamos con la número 4 en qué caso puedes puede usted circular por la verma con su vehículo letra a en ninguno de los casos de las mencionadas b al estar las pistas ocupadas por otro vehículo c cuando por averías tenga problema que circular lentamente cuando por averías tenga que circular lentamente letra a todos letra a ninguna en ninguno de los casos de las mencionadas también está sacha isaac carlos laura fernanda vamos número 5 usted está esperando en un cruce en t y el vehículo azul que se acerca desde la izquierda señaliza a la derecha que debería hacer usted a esperar hasta que el vehículo azul haya comenzado a virar b ponerse en marcha antes de que el vehículo azul llegue al cruce c avanzar lentamente d avanzar acelerando a fondo letra a isaac fernanda sacha laura elisa letra a letra a código usuario letra a jennifer carlos rojas letra a fácil vamos con la número 6 cómo puedes saber si mantienes una distancia de seguridad adecuada cuando te detienes detrás de un vehículo esperando la luz verde si puedes ver la matrícula del vehículo de adelante b si puedes ver las luces traseras del vehículo de adelante c si puedes ver los neumáticos traseros del vehículo de adelante b nos dice laura si se puede ver las luces traseras del vehículo de adelante c nos dice isaac elisa nos dice c los neumáticos carlos nos dice b las luces sacha nos dice b las luces vamos con la letra c efectivamente se le llama se le llama seguridad o distancia de seguridad adecuada cuando estamos detenidos cuando podemos visualizar los neumáticos traseros del vehículo que nos antecede número 7 qué significa esta señal semáforo sincronizado o proximidad de semáforo o semáforo activado por peatones o semáforo que está fuera de servicio letra c nos dicen por ahí laura letra a sacha letra b elisa letra b fernanda letra b vamos con la revisión proximidad de semáforos permiso vamos con la siguiente número 8 qué significan las líneas amarillas que hay en la calzada que se debe evitar quedando detenido en el cruce b que el semáforo tiene tres tiempos o c que no se permiten virajes sacha letra a fernanda letra a benjamín letra a carlos letra a alternativa a elisa alternativa a laura alternativa a o sea no hay duda de todos los alumnos jennifer alternativa a vamos con la 9 justo antes de un puente usted tiene esta señal qué significa antes antes del puente que no pueden circular más allá de la señal vehículos más de 10 metros de largo que no pueden letra b que no pueden circular más allá de la señal vehículos cuyo peso total sea superior a 10 toneladas letra c que no pueden circular más allá de la señal vehículos cuyo peso por eje sea superior a 10 toneladas letra D que los vehículos de más de 10 toneladas deben circular lentamente ya a ver Carlos nos dice letra B que no se puede circular más allá que un vehículo cuyo peso total sea superior a 10 Elisa letra B, Sacha de la misma forma, Fernanda, Laura todos con la letra B y es la correcta vamos con la número 10 según la clasificación a qué grupo de señales pertenece la siguiente imagen a señales de advertencia de peligro, a señales transitorias, a señales informativas o a señales reglamentarias informativa nos dice Carlos, Fernanda, Sacha Elisa, Laura es informativa muy bien número 11 las tachas rojas indican que una línea no debe ser cruzada un borde de la calzada no puede ser cruzado junto a las marcas de filo o en un carril de aceleración o desaceleración o a filo de una zona de descanso y son usadas también para delimitar la ciclovía c las tachas reflectivas de color rojo indican la ubicación del eje de la vía de doble tránsito estas deben de ser bidireccionales para un mejor efecto todo letra c carlos roja sacha laura elisa todo letra c usuarios internos uuuh que pasó chiquillos que pasó chiquillos miren lo que nos dice la a las tachas rojas indican que una línea no debe ser cruzada aquí les voy a explicar el tema de las tachas todas las tachas por su color se asimilan mucho a la línea demarcada la línea demarcada cuando es continua la tacha es roja la línea demarcada cuando es segmentada o descontinua la tacha es blanca la línea segmentada cuando es para salirse de algún lugar o para entrar a una autopista va a ser de color amarilla de acuerdo a la precaución o prevención de un flujo convergente ya ahí les marqué una porque se fueron todos por la letra c entonces no no podía yo regalarle la letra a vamos con la número 12 los vehículos que enfrenten un semáforo con luz roja y flecha verde podrán entrar cuidadosamente al cruce para continuar directo girar cuando la flecha se encuentre en rojo entrar cuidadosamente al cruce solo para seguir la dirección indicada en la flecha verde carlos roja nos dice letra c cuidadosamente al cruce solo solo para seguir la dirección de la flecha verde benjamín garcía también letra c sacha letra c fernanda flores laura también letra c vamos a revisar correcto número 13 qué maniobra puede realizar si observa la siguiente simbología en la calzada muy fácil seguir de frente de frente a la izquierda o de frente a la derecha muy fácil puede haber uno que ponga cuál es la correcta están todos muy fácil número 14 para qué sirven los achurados pintados en la calzada estos achurados deberían tener tachas acompañados de tachas de color amarillo para estacionar temporalmente su vehículo para estacionar en caso de emergencia para direccionar los flujos vehiculares para qué servirán y nos dice Sacha Fernanda Elisa Carlos Roja Laura nos dicen que para direccionar flujos vehiculares están en lo correcto vamos con la número 15 ya quedan pocas porque al ingresar a una autopista es importante usar la pista de aceleración en toda su extensión letra A para poder alcanzar a desarrollar una velocidad similar a la del flujo de la autopista letra B para poder usar la verma si se requiere letra C para poder tener espacio para detener si se requiere cuál será la correcta son muy capciosas las preguntas Carlos nos dice letra A Elisa A Benjamín letra A Sacha letra A Fernanda Laura Jennifer letra A y es la correcta poder alcanzar y desarrollar la velocidad similar a la que van los vehículos en la autopista número 16 qué precaución debe tomar un conductor cuando desee cambiarse de pista A chequear los puntos ciegos B rebajar un cambio de marcha C disminuir la velocidad A nos dice Elisa Fernanda A Sacha A Laura A Carlos Roja A chequear los puntos ciegos correcto vamos con la 17 vamos con la 17 vamos a llegar hasta la 20 no más no se preocupe si usted estaciona en una pendiente descendiente lo hará puede ser cualquiera de estas tres o más de una dejando las ruedas delanteras giradas hacia la cuneta que está en una pendiente descendiente o sea está en una pendiente en bajada dejando la rueda delantera girada hacia la cuneta B dejando el vehículo enganchado y con freno de mano puesto C dejando la rueda delantera girada hacia la calzada pueden ser una dos o las tres A y B nos dice Carlos lo mismo Elisa Laura A y B Fernanda Flore A y B Sacha A y B correctamente vamos con la 18 vamos a llegar hasta la 20 cuando vaya a virar a la derecha usted debe apagar el señalizador una vez finalizado el viraje si no se ha apagado solo multirespuesta pueden ser más de una B debe señalar su intención de virar con anticipación a lo menos de 30 metros C colóquese tan cerca como sea posible del borde derecho de la calzada borde derecho de la calzada D debe ceder el paso a los peatones que están cruzando por un paso peatonal a ver qué va a pasar cuando efectúe un viraje a la derecha serán todas A B solamente A B A B me dice uno interno A B C dice Carlos Rojas todas dice Elisa todas también Laura deja fuera las D todas dice también Benjamín Sacha todas a ver yo quiero analizar esta por lo que es tan cerca como sea posible del borde derecho de la calzada bien todas Sacha todas y todas pues chiquillo se debe ceder el paso a los peatones siempre todo conductor artículo 138 que efectúa un viraje carece de preferencia vamos a la 19 cuál afirmación es verdadera en relación a las velocidades máximas permitidas en zonas rurales bien Benjamín por tu respuesta cuál afirmación es verdadera en relación a las velocidades permitidas en zonas rurales recuerden letra A los buses camiones y vehículos de transporte escolar no deben circular a más de 90 kilómetros por hora ni los buses interurbanos a más de 100 B los buses camiones y vehículos de transporte escolar no deberán circular a más de 100 kilómetros por hora ni los buses interurbanos a más de 120 C los buses camiones y vehículos de transporte escolar no deberán circular a más de 80 ni los buses interurbano más de 110 ¿cuál es la correcta? a ver chiquillo aquí se van a confundir estamos hablando de zona rural no zona urbana en la urbana son 50 kilómetros por hora el límite permitido en la rural ¿cuánto es? letra A nos dice Carlos Roja letra A Elisa letra A Sacha, letra A Laura y están en lo correcto pero está muy fácil mire, yo les voy a hacer una pregunta aquí los vehículos los vehículos livianos que son los particulares los que van a conducir ustedes mientras tanto no tengan profesional los vehículos livianos ¿cuánto es el límite de velocidad en la zona rural? a ver dígame póngame en el chat ¿cuánto es el límite para los vehículos livianos en la zona rural? a ver porque aquí no salía en esta pregunta aquí está hablando de vehículos pesados a ver chiquillo vehículos livianos vamos, vamos póngale usted ¿cuánto cree usted que es la velocidad para los vehículos livianos en la zona rural? elisa 120 sacha 120 no sé dice Carlos Rojas pero creo que es 110 ay 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 bueno qué bueno que lo vimos porque no tienen que tener confusión los vehículos livianos cuando ustedes le hablen de vehículos livianos les van a hablar de vehículos menores de 3860 kilos esos son los vehículos livianos la mayoría de los particulares son livianos entonces cuando nos hagan la pregunta de vehículos livianos en la zona rural hay dos límites de velocidades pero dependen de las pistas de circulación para una pista de circulación para una pura pista de circulación por sentido de tránsito o sea puede tener una para allá y otra para acá pero nosotros vamos en una nomás por la que va para allá cuando tengo una pista de circulación 100 kilómetros por hora anótelo en la mente y cuando tengo dos pistas en el mismo sentido de circulación 120 recuerde una pista 100 dos pistas 120 es el límite de velocidad en las zonas rurales para los vehículos livianos porque los vehículos pesados los que pesan más de 3860 kilos abre el artículo 148 al 150 dice que ellos no podrán pasar los límites de 90 kilómetros por hora en la zona rural el único que puede pasar los límites de 90 pero llegar a 100 son los buses interurbanos tal como dice usted interurbano pero todos los demás transporte escolar vehículos con más de 17 asientos vehículos pesados camiones buses locomoción colectiva 90 kilómetros por hora el único que puede llegar a 100 es el vehículo de transporte interurbano cuando se son los vehículos de transporte interurbano los que recorren más de 200 metros entre una localidad y otra y los pasajeros van todos sentados ninguno de pie espero haber aclarado muchas dudas referente a la velocidad vamos con la última que nos queda se prohíbe efectuar el viraje en U letra A a menos de 200 metros de una curva cima o gradiente cruces ferroviarios puentes viaductos pasos peatonales y túneles letra B a 300 metros de una curva letra C a mitad de cuadra ¿dónde se prohíbe efectuar un viraje en U? letra A B o C uy 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 ¿qué pasa muchachos? ¿será la C dice a mitad de cuadra? ¿ahí se prohíbe? Laura dice letra C se prohíbe efectuar un viraje en U letra C dice Laura a mitad de cuadra pregunta también Carlos letra C a mitad de cuadra Elisa dice a 200 metros de las curvas y etc ¿qué más se atreve? a ver la última vamos con la última no importa que nos equivoquemos Sacha letra A 200 metros no se quede en el intento Fernanda Flores a mitad de cuadra dice se prohíbe efectuar un viraje en U a ver y en un camino no no hay problema el viraje en U aquí habla de zona urbana y zona rural no habla de calle o camino habla que en todos lados ¿dónde se dónde se prohíbe efectuar un viraje en U? y la respuesta es la letra A a menos de 200 metros de unas curvas eso quiere decir que pueda más de 200 metros cuando la pregunta sea al revés y diga ¿dónde puedo efectuar un viraje en U a 300 metros? ya a 300 metros a mitad de cuadra no creo porque a mitad de cuadra tienen 200 metros pero a 300 metros de una curva la correcta es a menos de 200 metros de curvas cimas gradientes etcétera ya estimados amigos de práctica es agradecer su sintonía dejo de presentar para despedirme de cada uno de ustedes agradeciendo la participación que han tenido el día de hoy poder despedirnos de todos nuestros amigos que están involucrados en esto Carlos Rojas Benjamín García Elisa Fernanda Flores Jaime Laura Karen Lillo Mari Sacha Bastio Libare y todos los alumnos que aparecen con código de usuario ya me despido de cada uno de ustedes esperando que haya sido muy útil el tema de hoy y que cuando les toque dar el examen de la CONACET esperando que les vaya muy bien en nombre del equipo de práctica me despido y que tengan un muy buen descanso chau chau chiquillo gracias por la sintonía nos vemos mañana los conductores profesionales para leer el libro nuevo conductor profesional chau chau que tengan una buena semana gracias Mari gracias a ti Carlos muchas gracias por tu comentario Sacha buenas noches Fernanda Laura gracias a ti por tus comentarios Benjamín de la misma forma que estés muy bien chiquillo chau chau